Es que la avena nunca, ¿tú me entiendes? Es que eso tiene que ver con sueño. No, que te da sueño porque te hace un bolo, un bolo pesado, es pesada la avena. Hola, señores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí en Bauradio, un programa de Rubén Lamarcha y Micaela Tolentano. El burrolante. Exacto. Estamos hablando de avena. Yo no sé por qué, nada más desabrido, nada más insentido que la avena. No, la avena puede, you know. De que baje el azúcar, de que vaina. El colesterol. El colesterol. Pero como todo lo que baja el colesterol es aburrido, está sobrevalorado, bueno, la avena, así. Así la avena. No digas eso, que yo tengo una promoción con avena. Fresh, fresh. ¿Eh? No, sí, no. Vayan a fresh, fresh, que tenga una promoción con avena. Las opiniones emitidas aquí son necesariamente la opinión de quién le emite y no del programa. Exacto, por favor. Por favor. Ya, que se sepa. Cada cual por su lado. No, y estamos hablando de una cosa, de un alimento que ha estado alimentando, dicho sea de paso, valga la redundancia, durante miles y miles de años. Nadie sabe qué vino primero, si la avena o el arroz. O el arroz. El arroz ha alimentado más gente que ningún otro cereal en la historia de la humanidad. O el trigo. No, no, no. El trigo, no, la avena, la avena, no, 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 porque desde cuando la harina se cierne hasta cuando se consigue el pan, que es uno de los alimentos más antiguos de la humanidad. Más deliciosos del mundo. En todas sus variantes, tú te refieres, ¿verdad? No el pan sobao, que está muy sobrevalorado. Bueno. Entonces, eh, sí. Yo no voy a hablar, yo calladita. El pan sobao nada más sirve con azúcar, con azúcar por arriba. ¿Tú te das cuenta que yo estoy como que en el aire? No. Con salsa de carne. ¿Con salsa? No, pero un pan de agua con salsa de carne. No, compadre. Lo que sea con salsa de carne. Lo que sea salseado. No, hasta un pan sobao, uno lo puede desbaratar ahí adentro de la salsa de carne, la convierte en una sopa rara ahí. En lo que uno espera a la mesa. Sí. Claro. Así mojadito. Salseado con un pancito, lo que la chava ahí viene. Franklin, ¿y qué? Saludo, buenas tardes. Rubén. Oh, pero él está como que medio... Sí, como que está medio... ¿Verdad que tiene frío? Él arranca así. Acomodándome. Acomodándome. Pues suéltese, suéltese. Usted sabe que está en su casa. ¿Cómo están ustedes? ¿Viste quién te traje? ¿Eh? ¿Viste Rubén la Máñez? El Chino Méndez. El Chino Méndez. Está aquí. El control de la salsa en cabina. Estamos parados. El control de la salsa en baos. En la casa. En la casa. En baos. Señores, buenas tardes. Buenas tardes, de verdad. Ustedes gracias nuevamente por la invitación. ¿Cómo estás tú y cómo está Bonje? Bonje. Está encendido, Bonje. Por lo que yo oigo. By the book. Por el libro. Sí. Bueno, Bonje tiene ahora unos nuevos planes. Y queríamos decirle a ustedes y a invitar a sus radio oyentes. Claro. ¿Pero cuánto tiempo ya tienen que comenzar? ¿Tienen ya un tiempecito que comenzar ya formalmente? Eh, buenas tardes. Ya formalmente. Ya, después de media hora hablando. Yo siempre me suelto diciendo, ¡tremendo! Pues suéltese, suéltese. Pues mira, este, Bonje tenemos 14 años. No, 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 pero después de la pandemia, perdóname. No, después de la pandemia arrancamos en noviembre. Exacto. Como 10 posiciones ya tenemos. Pero no meto un beso 14 años. No, no, imposible. No, no. Nosotros comenzamos. Sin falta de respeto, claro, 14 años. Todo el mundo que tenía negocio, todo el mundo que tenía una actividad fija, en algún momento le preguntó a Dios, Dios mío, ¿es verdad que esto se va a quedar así con la pandemia? Todo el mundo fifió, todo el mundo dudó. Recuerda que la última vez que tú estuviste aquí todavía no habían comenzado. Entonces. No, no, no. Tú viniste como dos, tres meses antes de ustedes comenzar. Yo vine con los ojos, ¿sabes? Creíamos que íbamos a desaparecer. Haciendo la campañita. Señores, por Dios, de por Dios. Claro. Y que ya hubo una repartición que hubo, una cosa, hubo una cuerda, sí, hubo una cuerda en boca, como dice mi mamá. Sí. Como dice en el barrio, nos sacaron los pies. Sí, sí, sí. Pueden ver esa entrevista en YouTube, la pueden buscar. Sí. Oh, ya. Mira, eh... ¿Y cuál? Comenzaron en noviembre. Comenzaron en noviembre. ¿Cómo ha sido? No, ascendente. Ha sido subiendo todo para arriba. Como que... Eso ha sido tremendísimo. Eso es... Oye, a veces uno dice que no venga más gente. No, y la gente... No, y la gente... No, y... Sí, claro. No, pero eso es lo chulo que nosotros tenemos. O sea, lo chulo que nosotros tenemos. El día que nosotros vemos que el... La cantidad de gente que va normalmente a Bon Gé, el día que está un chin flojo, nosotros estamos felices. Nosotros estamos bien, porque hay que... Porque hay que se llena, ¿no? Se llena. Bon Gé, indiscutiblemente, es el evento de la ciudad de Santo Domingo. Sí. A mí lo que me asombra es que no hay... Que eso habla muy bien de ustedes. Y habla muy bien del control que ustedes tienen del espacio, del lugar. Y del apoyo que les han brindado las autoridades. Que eso, sin duda alguna, salió en primer lugar de ustedes. Porque ustedes son los que dijeron, bueno, nosotros tenemos aquí un sitio muy familiar. Aquí no se puede armar un lío. Claro. Aquí no puede haber borrachos haciendo desórdenes. Aquí no puede haber... ¿Tú me entiendes? Esa es la ventaja. Además, lo impresionante fue de cuando volvimos, ahora después de la pandemia. La estrategia y las cosas que pasan para promover a Bon Gé, indiscutiblemente. En esa semana, una semana antes, una semana antes, el presidente dice, anuncia, el domingo el presidente irá a Santiago, a San Francisco de Macorí, a tal sitio, a tal sitio, a tal sitio. Y al final de la tarde irá a la reinauguración del grupo Bon Gé. Más un meme que había en los medios del embajador de Israel, que le preguntaban, ¿Cuándo cree usted que la pandemia pasa? Y entonces se convierte en un meme, porque dice, yo creo que cuando comience Bon Gé. Y eso fue un meme que se hizo famoso. Entonces, a partir de ahí, esa fue la promoción de volver otra vez con el público. Eso pesa más que una página en el LinkedIn Diario. Claro, claro. No, no, y ese embajador es un fiebrú de Bon Gé, como llamamos. Sí. Y un fiebrú y... Sí, que lo hizo. Y ha contratado el grupo Bon Gé. Y eso fue tremendísimo. Pero Félix va a estar llamando, porque parece que pretende comunicarse por teléfono. Nosotros estamos en vivo. Sí. Ya, en el aire. Este programa es en vivo. En vivo. Esa es la ventaja. Eso me gusta de abajo. Sí. Franklin y Chino, ¿cuándo? ¿Cómo fue? Chino me dijo una cosa muy interesante de cómo empezó Bon Gé. Dile, Chino. Sí, mira, Bon Gé arrancó nosotros tocando encima de la música. Fiebrú y a comunicarnos uno al otro y a hacer ese mandato. Entonces, ¿cómo nace Bon Gé? Bon Gé nace un grupo de amigos con una pasión musical en la misma línea. Exacto. Exacto. Y ahí es que nace lo que es Bon Gé, claro, luego de una invitación que nos hiciera una fan. Se te ocurrió a ti también. Sí. Una fan llevarnos a tocar encima de la música en un cumpleaños de ella. Sí. Y vimos que mientras estábamos actuando ahí, todo el que pasaba se paraba. Ajá. Entonces, ahí fue que Feli Bay, Franklin, no, no. Vamos, vamos, vamos a seguir así. Vamos a seguir en serio. Porque nosotros... Hay en rinconcito. Nosotros... Hasta que le preguntamos a Chino. ¿Cómo sabemos que te interrumpa, Chino? Nosotros le dijimos, dice Chino, Chino un día dice, ¿y por qué no traemos de Villa Mella a un guitarrita? ¿Verdad, Chino? No, unos músicos que están quedados ahí. No, unos músicos que están quedados ahí. Y vinieron. Y ahí nos juntamos con... Ahí nos juntamos con... Nos juntamos con Juan Sirtón y con Jaque. Y ahí seamos en Juideros. A partir de ahí... A partir de ahí... Ya, ya. Un día dijimos, vortense que hay público. Sí. Wow. Y siempre tú sabes que lo económico es una cuestión vital, o sea que... ¿Bollé como por cuatro años fue autogestionable? Sí. Era base de bolsillos récord. Feli Bay sacando de su bolsillo, y Chino, y los muchachos. Yo siempre en olla decía, suelte a Dios, no, suelte a Dios, que Dios, Dios, Dios puso, Dios que no existe, puso en su camino a una figura como Feli Bay, un hombre de progreso y de bolsillos profundos. De bolsillos muy profundos, de bolsillos profundos. ¿Cómo tú estás, Feli? Lo de profundo no te lo niego. Ahora, lo que hay... Muy bien, gracias. Mucho aire, mucho aire. Muy bien, gracias. Claro que es uno mojoso que tú no sabes qué hacer con ellos. Estos muchachos no son fáciles. Sí. Sí, encantadísimo de... Indiscutiblemente, escúchame, yo te voy a presentar. Feli Bay es la gente que más ha insistido con Monge. Sí. Sí, indiscutiblemente. ¿Y por qué? Yo no sé, que Feli Bay es un tipo... ¿Sombre uno que le coge gol? Feli Bay le cae con una vaina y con eso es que Feli Bay es muy ejecutivo. O sea, Feli es el que nos pone ejecutivo, hace las gestiones siempre, va a los sitios. Feli, que cuando uno está perdido, dice, Feli, esta gestión, dice, espérate, déjame a mí, déjame hacerla, como Feli Bay es... No, y tuvimos una dicha. Feli estaba muy embuido en el asunto del deporte, principalmente con el tenis. Sí. Y parece que hizo un receso con eso, entonces vino para su pasión. Se quedó en la música, muchachos, no hay quien lo saque de ahí. Sí, sí, sí. Así es, así es, Rubén. Cuéntame entonces, de aquellos inicios de Monge. Sí, en ese tiempo los amigos, supongo que ya habrán dicho que en el sartén específicamente de los bares de la calle Hostos, en la zona colonial, el sartén, y también se hizo en el mesón de barrio. En el mesón. Primero en el mesón de barrio, después se fue al sartén. Sí. Y ahí, ejecutando instrumentos de percusión menor, que era permitido en el sitio, eso le daba cierta alegría al... Exacto. Al Quililán, Quililán. Creamos cierta afinidad en la ejecución de los instrumentos, un grupito que no identificamos con eso. Ajá. Hasta que un día decidimos salir de ahí, a raíz de una invitación, y fuimos, caímos en la ruina. Ajá. Eh, recuerdo que Chino Méndez, en su vehículo, aparte de andar con un clóset en el vehículo, tenía todos los instrumentos, nuevecitos, mal caerle, pienso en tu, nuevos todos. ¿Y a quién fue que asaltaron? No, eso fue una comisión. Ah, ok. Una comisión indirecta. Sí, 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 sí. Porque... Háblame, dame datos de eso. Este señor que está aquí en la 30 de marzo, que vende... Sí, LP y la cosa... No, no, equipo de música. Danilo. 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 Danilo, amigo mío. Danilo. Yo siempre, yo, eh, desde el ejecutivo que era de cervecería, siempre le mandaba de los campos, cuando venían, le mandaba, eh, los clientes a comprarle. Ajá. Allá, entonces, él hizo una buena venta con un cliente de San Pedro en Macorís. Ajá. Entonces me dijo, mira, mira, va por aquí, que te tengo un regalo. Digo, tranquilo, porque yo nunca le cogí efectivo ni nada de eso. Tranquilo. O yo lo más que hacer era que si una maraca costaba un precio, él me daba un precio especial. Entonces, cuando yo fui, me tenía eso, eso LP. Sí, LP. Sí, LP. El original, la campana, eh, la maraca, digo. Clave, bongor, bongora, conga, todo lo tenía. La conga, la conga fue un regalo muy especial que me hizo un cliente. Esa fue la primera conga LP. Ajá. Entonces, yo siendo ejecutivo de cervecería, yo iba siempre le tiraba piropo a la conga. Ajá. Hasta que un día le dio pena. Y una vez, el hombre que tuvo una inauguración grandísima, en la Charles Sommer, y se sintió complacido. Entonces, cuando yo iba allá, me dice, hermano, mira, el hombre que te entregue las congas. Y me entregaron las LP. ¿Cuánto cuesta una tumbadora y una conga? Bueno, no es tumbadora. Porque tú sabes que la gente le dice conga a la tumbadora. Ajá. La conga es un ritmo que se hizo famoso con la tumbadora. Ok. Y la gente le dejó el nombre a la tumbadora. Era tumba, tumbadora. Y la gente le dice conga, pero la conga es un ritmo. Sí. ¿Cómo cuesta una conga? Es que hay diferentes precios. Bueno, hay diferentes precios. Y hay moderna, porque ya no pesan. Antes pesábamos chino, porque era de barril. Hernán, ahora mismo están las sencillas, tienen que andar por los 22 mil pesos. Ay, Dios mío. Las sencillas, porque las verdugas, esas LP, tienen que andar por los 60 mil pesos. Exacto. Oye, Rubén, retomando la respuesta que te estaba dando a lo que me preguntaste. Imagínate tú, todos esos instrumentos. Chino me prestó, me entregó todos esos instrumentos. Yo, como organizador del asunto, me lo entregó todos. Hicimos una convocatoria y nos quedó la ruina. Pero, déjame decirte, yo tenía que cada reunión que hacíamos, trasladar de aquí para allá y de allá para acá todos esos instrumentos. Imagínate tú, al principio. Cuando arrancamos, que buscamos un sonidista profesional, porque primero comenzamos encima de la música, como dos semanas o tres, encima de la música. Luego que apareció el bajista y el cuatrista, que Chino me lo presentó Villamellero, que estaban hablando ahora, hace un momento, a Julián Hacke y a Juan Citón. Entonces tuvimos que buscar sonido de amplificación, porque son instrumentos que había que amplificarlos. Entonces ahí empezamos nosotros a cantar. Y dejamos la música, entonces a pasar la música a nosotros. Exacto. Recuerdo que tú conoces al ingeniero Roberto Bobadilla, que es del barrio también. Roberto tenía una camioneta y un camioncito, que era quien me ayudaba a trasladar todos estos aparatos, en cada evento que se hacía, ya tú sabes. Era llevarlo todo, convocar, tocar y de nuevo para atrás. Yo me quedaba recogiendo todos los instrumentos y todo, porque quien lo tenía era... Exacto. Pertenecían a Chino Méndez. De hecho, yo conservé el bongo y las congas, de esa época. El bongo, Chino me lo pidió en estos días, se lo di milagrosamente, porque eso era mío ya. Yo me quedé con un recuerdo con eso. Y se lo devolví. Las congas que no me las pidas, porque no se las voy a dar. Es lo único que me queda desde el inicio de bongé de hace 14 años. Se lo estoy devirtiendo aquí públicamente, si no quiere que yo le dé dos pedradas como le hicieron a Algalara, en Aswa. ¡Plo, plo! Pero el bongo mejor... Me pidió el bongo, pero para devolvérmelo. Sí, sí. Ya tú sabes. No, pero ya, eso no vuelve. Tiene un año ya. Ya lo bongo mejor hasta Nueva York, mi tío. Bueno. Cuéntame, y entonces, una vez ustedes empezaron a hacer la música, ¿cuáles ajustes hubo que hacer y cómo les fue? Sí. ¿Cómo ustedes rompieron el mercado? Recuerdo que esa reunión que hacíamos para divertirnos nosotros, ¿verdad? Era una forma de reunirnos y divertirnos, con los tragos y la música. Se apareció Aníbal Bravo, como primer director musical, porque fue quien nos dirigió inicialmente, tocando la guitarra. Que es un instrumento realmente. Sí. Aníbal Bravo se hizo famoso como director de orquesta, como pianista. El instrumento que creemos que es duro, Aníbal, es... Chichi Bravo, con Pueblano de mi papá. Sí, sí. De las mates de Falfarra. Correcto. Que fue muy buen pelotero también. Sí, exacto. Recuerdo que me decía, yo aquí me siento bien. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando estoy con mi grupo, tengo que darle tanto a la guira, tengo que pagarle tanto... Aquí no, aquí yo vengo a divertirme, a hacer lo que me gusta, sin compromiso. Recuerdo que él me decía así. El asunto es que apareció, luego de ya dos o tres meses, haciendo eso en la ruina, apareció un amigo nuestro, campuzano, que me dijo, pero vamos a trasladar eso para las escalenatas que tienen en el frente de la ruina. Vamos a hacer el evento más grande. Y bueno, sí, yo quisiera, pero tú tienes... Contacto, tú tienes... Yo me voy a ocupar de proporcionarte todos los equipos técnicos y todo lo que haya que hacer. Y a mí inmediatamente a Franklin, como escenógrafo, Franklin hizo un diseño del escenario. Recuerdo que lo conservé en una agenda, la tengo, un dibujo que él hizo, de cómo lo íbamos a colocar y eso, efectivamente. A través de Chinomenda conseguimos una tarima profesional, ya para ese evento exclusivo. Porque hay un detalle, el terreno, el terreno es muy especial, el terreno de la ruina de San Francisco. O sea, que es una inclina, además de que es irregulares y obligatoriamente, no es como las tarimas, que tú alquilas una tarima y vas a instalar y se instaló, ¿no? Las tarimas de Bonnier tienen una forma especial de instalarse. Entonces, buscó un sonido profesional, conseguimos la tarima, hicimos un espectáculo, que eso quedó. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos quedamos en ese lugar, haciendo el espectáculo de esa misma manera. Hasta que apareció el Ministerio de Turismo y decidió incluirnos en un programa que en ese entonces tenía, en Santo Domingo de Fiesta, que era viernes y sábado, en la Plaza España. Entonces, incluyeron los domingos con nosotros, pero nosotros pedimos que nos dejaran en la ruina, ahí donde estábamos, porque ahí ya, en ese tiempo, el tránsito circulaba todavía. Yo recuerdo que era un tapón grandísimo, pero nosotros nos sentíamos bien, porque un tapón llamaba la atención. ¿Qué pasa ahí? Además. Tiene que ser algo muy bueno, efectivamente. Hasta que crecimos tanto, que fue obligatorio cerrar el tránsito. Exacto. A través del Ministerio de Interior y Policía conseguimos los permisos y todo eso. Y ahí logramos, a partir de entonces que Turismo nos empezó a patrocinar, pudimos dar un estándar de calidad ya, de un espectáculo internacional, como merecía el pueblo dominicano y los extranjeros que nos visitaban. Los demás historias. Sí, así mismo, y también siempre hicimos conciencia de que si lo hacíamos adentro, era más chulo, pero siempre supimos que fijo dentro de la ruina podíamos hacer un daño a la estructura. Pero me han dicho que eso está frágil ahí adentro, que eso es peligroso. Sí, pero siempre cuidamos de que dentro, con mucha conciencia además de que estábamos ahí. Exacto. Lo hacíamos adentro del Distrito Nacional, diciembre de 2011. Excelente. A partir de ahí, Rubén, se ha hecho eco el New York Times varias veces, el Miami Herald, la televisión alemana, CNN en español, The Geography Channel, The History Channel. De forma tal que mamá se puso mal un día, mi hijo te acabo de ver el New York Times, gracias a Dios que no hiciste nada malo. Porque salió al New York Times, porque fracasó, porque fue casi una cosa grande. Sí, sí, es así. No, mira, y algo muy importante. O es que lo malo que tú has hecho no ha llegado al New York Times, porque no es lo suficientemente malo. No. O porque no te han agarrado. Algo muy importante, que aparte del sociólogo, que vino directamente de Estados Unidos, Hanky Lowgate. En el día que le dijeron a golpear, que Obama, que Obama, en el día que Obama cogía el poder, quiso entrar a su casa por la parte trasera, un hombre de color, lo confundieron. Ah, ok. Y lo cogieron preso. Eso sí, que si Obama nos reúne al policía y a él, y lo sienta, tomarse una cerveza y un diálogo, no se sabe lo que hubiese pasado. Y Obama tenía tres meses en el poder, cuando sucedió eso. Y ese señor se interesó por nosotros, envió a una representante a quien nos reunimos en el Hotel Lina, y hizo un documental con el grupo Bonilla. Pero él vino personalmente. Sí, él vino. Él es director del Departamento de Investigación de las Raíces Cultura Afroamericana, en Halvard, ese Henry Lowgate. Ese señor. Hizo eso para los canales culturales de Estados Unidos. Bueno, señores, dicho esto, nos vamos a una pausa, vamos a oír una musiquita de Bonilla, y luego volvemos a hablar del nuevo tema, y de lo que implica ese tema. Qué bueno, Rubén. Y se paró, y se paró papote, jaló el pote. Sí, sí. Bueno. Sí, tú hablabas de la soledad de la tarima, de la soledad del cantante. De los escenarios. ¿A qué tú te refieres? Mira, este, la soledad de los escenarios es una enfermedad. La soledad es una enfermedad de los escenarios. Cuando un artista... Le pasa bailarín, le pasa así. El artista nunca se retira. Uh-huh. Y cuando lo retiran, sin él querer, ahí es que viene entonces esa enfermedad. Mira, podríamos decir que, en el caso del maestro Cuco Baloy, Uh-huh. En el caso del maestro Cuco Baloy, yo recuerdo que su hijo Ramón, es una que me llamó, y me dijo, chino, papá, le faltan los escenarios, tal. Y yo recuerdo que un tema llamado Pasito Colombiano. Uh-huh. En esos días yo estaba bregando con algo de Eddie Herrera y Quinito. Uh-huh. Eres muy niña, Eddie Herrera, que por cierto ganó. Uh-huh. Eh, Soberano, Casandra, para esa época. Uh-huh. Y algo también de Quinito, Uh-huh. Que era homenaje a Johnny Ventura. Sí. Porque Quinito se lo le hizo eso hace 16 años. Sí. A Johnny Ventura, una producción completa. Sí, sí. Y yo hablé con el maestro Cuco, y el maestro, estaba buscando ahí mi colección, ese tema Pasito Colombiano, todavía le queda. Y comenzamos, y ese tema arrancó. Uh-huh. Uh-huh. Y ese tema de aquí entró para Estados Unidos y eso bastó para que él montara la orquesta. Cuando ese tema entró. Volvió de nuevo a ese. Y volvió de nuevo. Yo recuerdo que el maestro Cuco vino aquí, fue a los médicos y todo estaba bien. Uh-huh. Y estaba perdiendo libras. Uh-huh. Y luego, todo eso. Adelante del escenario, ching. Sí, subió Ramón Orlando, muy preocupado, y yo mismo, fui un par de veces con él a los médicos. Nada. Desde que arrancó de nuevo, el maestro Cuco Pablo ahora tiene un mes que grabó un tema de corte social, como le gusta a él. Wow. Y está ahí, eh, eh, Cuco Pablo. Maestro Cuco, tiene que ver como algún 81. Porque hay que contar, que conté por secretaría. Cuco Baloy, aquí, ahora mismo la gente no lo oye, pero Cuco Baloy está acabando en Colombia. Sí, sí. Ajá. Cuco Baloy está acabando en Colombia. ¿Tú sabes cuánto tenía Johnny Ventura, cuando murió? 81. 82. Johnny nació en el 40. Sí. Sí, sí. Bueno, 81, 82 cumpliendo ahora. Sí. Para cumplir los 82 ahora. Pero miren, el maestro Cuco Baloy, que llenaba, este... Pero Cuco Baloy se salvó de la enfermedad del escenario, entonces. Sí, no, no, Se salvó. Hizo su crisis. Y hacen, justamente, tres años, cuatro años, cuatro años, que él fue a Colombia, con la tribu, dirigida por Ramón Orlando, y tuvo una experiencia maravillosa ahí, que Ramón a su hijo, le enseñó a tocar piano, un estudiante de conservatorio, y Cuco Baloy prácticamente, eso como que no lo tenía bien ubicado, y cuando ese muchacho arrancó con Juliana, en la Cuco Baloy le iba a dar un ligo ahí, porque fue de sorpresa, que se lo llevó Ramón Orlando, y él arrancó, creo que ese niño debe tener como algunos 14 años, tres o 14 años. ¿Y qué artistas así no se han salvado? Yo me pregunto, o sea, haciendo memoria. Sí, porque no me llega a la vez, porque hay mucha gente. Porque todo artista, todo artista tiene ganas de volver, todo artista quiere volver. Yo lo he visto, yo lo he visto en bailarines, esa crisis, yo lo he visto, yo lo he visto en bailarines. ¿En bailarines? Sí. Ok. Bueno, sí, eso es fatal, entonces. Eso. Pero a los bolleros no va a pasar eso, nosotros. No va a estar ahí hasta con un bastón. No, mira, nosotros, todos los músicos, yo venía a buscarlo, pero esto está muy bueno. De unos años para acá, los músicos que han ido integrando a Bonnier, son jóvenes. Eso es uno pensando en el relevo. Sí. Son jóvenes, porque hay que pensar en el relevo, para que la acudite. Claro que sí. Sí, el promedio de edad ha bajado mucho. Ojalá nosotros seguir así mismo. Sí. La intención de nosotros es esa, que Bonnier dure mucho. Bueno, como hizo el Aragón, que se ve, a alguien le dejaremos, porque hay una generación. Exacto. O sea, ya el trabajo de nosotros está hecho. Bonnier tiene todos los ingredientes para hacer eso, una orquesta de generación a generación, que se va renovando. Por ejemplo, mira el caso de las Villos Caracaboy. Exacto. Don Villo murió. Y el hijo de Villo, Amable, Frometa, tiene dirigiendo la orquesta 40 años. 40 años tiene él dirigiendo la orquesta de las Villos. En vida, Villo lo nombró director de la orquesta. Sí, o sea, ¿Y la orquesta continúa ahí? Y Aragón también. Aragón tiene 60 años, tiene 60 años, y la mayoría de los hijos de ellos son los que llevan a Aragón. Y la quiere también. Sí, pero eso lo dejan claro. Bueno, y la quiere yo creo que se debarató. Eso, eso. En estos días. En estos días, si no fue en estos días, fue hace pocos años. Pero que eso, ellos lo dejan claro. Sí. Porque mire el caso. No, porque eso hay que dejarlo muy claro. Yo, que Dios lo tenga en la gloria, pero yo a veces, oye, pero ese, ese, ese difunto, eso es, no era fácil. El de Rafael, se la selecta. Sí. Oye, nadie, ni mi nombre, ni sus temas, ni su piano, nadie, puede utilizarlo. Uno de los grandes errores que puede cometer un intérprete es, hay intérpretes que han desaparecido porque dejaron una orden que nadie puede poner, nadie, entonces nadie, ni lo disfruta a la familia, muchas veces, ese permiso, está pasando con artistas dominicanos que no voy a mencionar, que se quedan ahí mismos. sí, ha pasado, está con artistas dominicanos, famosos. Pero, ¿por qué no decirlo? El caso de Fernando Echavarría. Por ejemplo. Ah. Familia Andrés. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere hacer homenaje, y no, yo hablé una vez con su hija, porque yo también pretendía una vez, junto a Iván Calbucia, hacer una producción, un homenaje a la familia de Andrés. Sí, sí. Y ella me dijo, ¿cómo de boca? Ahí casi un día me encontramos, y ella me dijo de boca, sí, llámame, y eso, porque hay mucha gente que quiere hacer homenaje a, a Fernanda Echavarría. yo desconozco las razones, ellos tendrán sus razones. Exactamente. A través de eso. El desconocimiento hace que uno diga, bueno, pero ese legado, eso se pierde, eso no. Miren, en el caso de Rafi Levy, eh, el Sammy Marrero, que le fue leal, el Sammy lo conquistaron de otros seis, otras orquetas, y se quedó con él. Tremendo cantante. Sí. Entonces, ¿quién pegó de los temas? no era Rafi Levy, pero uno no sabe quién era Rafi Levy. Uno sí sabía quién era Sammy Barres. Y el Sammy, eh, que es un anciano, o vamos a llamarlo un longevo, tiene su voz todavía, que le saca. Hay que subirlo a la tarima, eso sí. Oye, ya está. Sí. Sí. Y hasta le mandaron orden de aguacir, para que no cantara sus temas. Hay que gozar la vida siempre alegre, después que tú te mueres la vida. Sí, sí, y la cuna blanca. Ah, ok. Todos los temas. Yo pensé que era el mismo Rafi Levy. El buen pastor no, el Sammy Marrero. La cuna blanca, que es un clásico, que, yo sé de paso, fue un sueño real que tuvo Rafi. Sí. Hasta ahí de la muerte de Luisito. Sí. Sí. El accidente que tuvo. Sí. Pues eso fue un sueño que lo tuve, y ahí se tuvo también, dejar ir Rafi. Y ese señor está ahí todavía con su voz, y no puede ni interpretar los temas. Y eso fue por un capricho, bueno, yo no sé, yo me he metido, no entiendo, no sé bien qué le pasará a un artista por, por la cabeza, pero, no, lo que pasa, Rubén, también que muchas veces, hay sentimientos encontrados, porque muchas veces, es que los beneficios, los beneficios muchas veces, de una orquesta, si tú, no dejas bien, si tú no lo sabes negociar bien, y mira, déjame esto a los muchachos, que tienen derecho a, pagando, pero cuando tú dices, no se puede, está trancado el juego, y tu legado, y tu legado, tu legado desaparece. O sea, mira, la industria de la música, es muy clara, es quizá la más clara, de todas las industrias, seguida de cerca, por el cine, seguida de cerca, quizá a la par, que el cine, en el mundo desarrollado, es peor, es, o sea, está todo bien claro, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente, que sentados, viven de la música, que están sentados, que han pegado tres discos, y le llegan sus cheques, eso, eso está claro, eso está clarísimo, tú me entiendes, o sea, a lo que me refiero, es que no es como la literatura, la literatura, es, agárrese, agárrese quien pueda, tú me entiendes, y depende de la negociación, que tú hagas, pero, en la música, está todo claro, si tú reírtes, en la música, el escritor, si tú reírtes, un disco como el escritor, la escrita gana, exacto, todo el mundo se ve en su cuarto, eso, eso es tan claro, eso es tan claro, que, que, mencionan, que, tal vez, este, disquero, abusó de fulana, de fulano, eso, ellos dicen, pero nunca han perdido una demanda, exacto, porque cuando hacen así, dicen, tú querías dinero, tú fímate ahí, Real Mercado, Real Mercado, está ahí, la historia de Real Mercado, y de un par más, y de aquí, de aquí mismo, de aquí mismo, lo que pasa es, el que está, el de la 27, el de la 27, dice, nunca has perdido un play, nunca, es que es un gancho, firmar con hambre es un gancho, y el, y el, y el, uno nada más va a ver los números de la papeleta, por no ver con los números de la papeleta, firma aquí, el otro grande, grande, que también, se fue, Mateo San Martín, que este país, el merengue, tiene que hacer un monumento a Mateo San Martín, el hombre que más aportó, desde los años que, más o menos, Mateo San Martín, de, 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 de 70 para allá, de 70, 70 y pico, de 70 para allá, de 60, la leyenda fue un sostenido, Mateo San Martín, que fue el que le puso el nombre, Fernando Villalona, de Mayimba, Fernando Villalona, exacto, yo me río, porque eso es el Mayimba, eh, vete para la finca, antes de grabar, o sea que, sí, había que ponerlo en beda, para, sí, y tú sabes que los, los Mayimba son los que dominan la finca, entonces hay que salir los mejores Mayimba, porque, antes de, de grabar, había que, pónganlo tranquilo, señores, vámonos a una pausa, y cuando vengamos, seguimos con más, de Félix Baez, el Chino Méndez, y Franklin Soto, el Grupo Bonje, aquí, en BAURADIO, BAURADIO, un carito, no tan sano, no hay problema, sí, 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 tú eres, tú eres un experto en eso, meteste en lío, meteste en lío, porque yo te lo dije, yo te lo dije, o sea que el presidente, ya no sabe eso, de repente, tú lo dices en el aire, bueno, pero que de repente, yo lo digo en el aire, tú no cambias un problema por otro, mejor dicho, te dieron, te dieron callao, matan al general, mira Félix, yo, tú, tú estás, bueno, pero dale, o pero, yo, yo, una pregunta, antes, no verdad, BAURADIO tiene 13 años, 14 años, antes de BAURADIO, ¿qué hacían ustedes? No, verdad, ya sabemos que sus músicos, sus músicos, y de eso es que viven, bueno, mira, ustedes, de qué vivían, yo creo que tú hablaste de eso, la última vez que tuviste aquí, pero Félix Báez, Félix Báez, es un ingeniero, es ingeniero, Néstor Sánchez, es sociólogo, Roberto Bobadilla, es ingeniero, Chino Méndez, ya sabemos que es un productor, un productor de larga data, de negocio de la música afrontillana, es una ficha, es un doble seis, Chino Méndez, y yo, como saben ustedes, era escenógrafo, trabajaba, yo trabajaba, pintaba, yo sé, dentro del arte he hecho muchas cosas siempre, vamos a dedicar el programa, a don Néstor Sánchez, oíste, que no está aquí, no pudo estar aquí, como dice su amigo, Roberto Bobadilla también, sí, sí, si Roberto Bobadilla, y Néstor Sánchez estuvieran aquí, hubiéramos tenido que hacer BAU de cuatro horas, porque esos dos sí hablan, hay que invitarlo a Pablo, eso es sí, hay que invitarlo, ejerce, lo que habla, oye, es su, te voy a simplificar, diciéndotelo, de esta manera, en el inicio, el momento de ocio, del ingeniero, era la música, eso se ha invertido ahora, el músico en su momento de ocio, soy ingeniero, la música se ha convertido, en un medio de producción, realmente, y hemos, gracias a Dios, hemos tenido una demanda, gran demanda, eso es excelente, y el que hace música, eso, la música, poco compatible, con otros oficios, obviamente, hacemos las dos cosas, pero, el itinerario, de la música, es bien, bien intenso, bien intenso, bien desigual, bien irregular, no desigual, es irregular, eso es así, correcto, yo lo llevo a la par, porque últimamente, como ustedes sabrán, yo hice lo que era, como escribo siempre, siempre estoy tratando, de mantenerme en los escenarios, también, dentro de, de la forma, de una forma actoral, como tú sabrás, con el tema de Cambumbo, nosotros nos ganamos el Soberano, también, el año pasado, y entonces, tú llevas Buñé, como, no, yo voy a la par, con Buñé, indiscutiblemente, es que el arte, el arte, es obligado, el arte, ahora lo que estamos tratando, que esto sea, de que esto sea productivo, para poder, alimentar los niños, sí, así es, poner moro, en la mesa, chino, en el caso mío, la música, siempre ha sido un meanzuelo, desde que yo, empecé trabajando, en la licorera, la música, siempre ha sido un meanzuelo, porque yo siempre, he sido un apasionado, de la música, pero tú estás ahora, tú andas, tú estás en backstage, como yo, en backstage, tú ahora estás, en primera línea, estoy en el concon, como dicen, pero siempre, yo, tengo mi trabajo, prácticamente, normal, lo que yo hago, y, también, tengo la música, porque mira, hasta cuando yo, estuve en las empresas, la licorera, y la cervecera, por ejemplo, la cervecera, la cervecería, necesitaba, personas que fueran, donde, estaban los consumidores, de cerveza, y eso era difícil, encontrarlo, porque siempre, en cervecería, los apellidos, eran sonoros, los muchachos, que su, su hobby, era el gol, la aviación, entonces, cuando llegamos, el equipo que llegó, que sabíamos, estaban los consumidores, por eso, eso me lo da, a mí la música, exacto, cuando, cuando, ya salgo, de cervecería, que me quedo, de una vez, yo voy, de nuevo, y cojo, mi, prácticamente, mi, mi primer, trofeo, que yo tuve en la mano, fue el carnet, de la escuela de locución, con 18 años, entonces, yo vengo, duro ese tiempo, de cervecería, y cuando regreso, entonces, voy a la radio, con algo, que yo armé, y era, ponerle tema, a la nueva generación, temas buenos, que le llegara, que de ahí, que sale, lo de abajo de la manga, cuando yo digo, escucha, este de abajo de la manga, no es un tema, de que en el LP, que no, que no sonó, no es un tema, que esté bueno, porque, perdían tiempo, muchos, haciendo eso, pero cuando tú venías, cabo de la guardia, hacerte un tiro, con ese swing, los jóvenes de 20 años, le gustaba, entonces, ahí es que viene, lo de abajo de la manga, entonces, entro a la radio, ahí, en la superpotente, exacto, en que emisora, en la superpotente, 104.5, en que año, más o menos, dos, en 1999, recuerdo que Eugenio Pérez, tiene su programa, que cumple, 25 años, ahora, y el mío, cumple 22, porque yo llegué, a los 3 años de Eugenio, y él fue, que me llevó de la mano, a su hermano, y yo le llevé, el démon, lo que era el programa, y el hermano, le gustó, yo recuerdo, que él tenía, muchos, muchos comerciales, él tenía muchos comerciales, y yo le decía, sí, pero, aquí falta, los comerciales, que llaman comerciales, como las empresas, grandes, entonces, yo, entré con esas empresas, y ahí arrancó el programa, hasta la fecha, tengo el programa, ahora lo tengo, en Rumba 98.5, y le dicen ahora, el control de la salsa, y no quiero la oportunidad, de decirle, de decirle, que si usted es salsero, le gusta la salsa, hay una página, emisora, el control de la salsa, punto com, usted la busca en Google, 24 horas, de salsa, sin interrupción, usted le pasa la factura, a este programa, si no es así, ahí no hay desperdicio, si usted es salsero, ahora si usted no es salsero, no pierda su tiempo, el control de la salsa, punto com, porque si no es salsero, no pierda su tío, no, porque, eso es salsa, por un dulce de llave, no sabe que nuevos acólitos, tú te vas a ganar, no, no, hablándole a los salseros, el bachatero es bachatero, el rockero es rockero, ay, llévate de eso, no, 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 yo oigo jazz, yo oigo jazz, yo oigo rollo, yo oigo salsa, tú eres un polifacético, ¿dónde vivimos yo? Yo y Rubén vivimos metidos en un sitio de rock, yo oigo rock. Somos nosotros polifacéticos, pero si a un bachatero, a un bachatero, tú le pones bajita para la olla, bueno, es otra cosa, y se nos, sí, buscame dos rosas primero, y después, pero es algo, es, es una, un estilo de hacerle la promoción, sí, a, a, a la emisora, es un estilo de hacer la promoción, claro, donde yo digo, mire, si es bachatero, si es salsero, pero es una realidad, sí, una realidad, porque ahí no se habla, ahí nada más viene uno y se fue la otra, y está entre salsa y montuno, que el montuno, es uno de los, de los más difíciles de bailar, pero cuando tú lo dominas, ya puedes dominar otras cosas, y tú bailes en el baile, yo borracho nada más, mira, Vice, eh, yo quería preguntarte, tú mencionaste algo importante, y es, que cuando, cuando el hobby, sustituye a, a, al método de, de, de buscarse la vida, tú me entiendes, tú decías, que, tú nunca te había ido con los, nunca te había ido con los bolsillos llenos, y que tú, gracias a Dios, escuchaste, a los muchachos, que te dijeron, a los verdaderos músicos, que te, te combinaron, a que, a, a hacer de Bonnier, una gestión, una gestión profesional, exacto, exactamente, porque ellos viven de eso, son músicos profesionales, y viven de eso, sí, eh, sí, realmente, eh, en los inicios, nosotros no pensamos nunca, hacer comerciales, sí, tocamos para, sitios culturales, para ustedes, para nosotros, y casa de teatro, sí, eventos institucionales, eventos culturales, por el Ministerio de Cultura, y, hasta que ellos nos dijeron eso, que, realmente, ellos viven de la música, y que, ellos necesitan, a partir de ahí, empezamos a hacer fiestas privadas, a partir de entonces. De ahí en adelante, ustedes, han ido poco a poco, o poco a poco no, ustedes saltaron, dieron el gran salto, hacer la fiesta, literalmente, ustedes son los que le están tocando, a, a, la fiesta privada, de la gente, así es, sobre todo la boda, boda de, de, hemos tocado hasta divorcio, dile la verdad, nosotros hemos tocado hasta divorcio, chino, 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 dile brevemente, dile brevemente, dile brevemente ese episodio, y en alta mar, en alta mar, oye, 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 en alta mar, oye, pero, lo que pasa, que, el que se revisa a fiesta con monje, le quedaron 25 millones, de pesos, en la repartición, fresco, y como, él era, él era, él era así, duavoyer, y dijo, muchachos, llevamos unos partas más, partas más, a hacer, ay, Dios mío, a que tú sepas, a partir de ahí, fue que entonces, nos decidimos, a, a tocar, ya, muy buena demanda, entonces, eso fue sustituyendo, ya, sí, relegando un poco, porque, tú conoces a Roberto Bobadilla, ingeniero, Roberto, siempre se ha mantenido, su área de ingeniería, paralelo, con la música, tiene una pluma fina, Roberto Bobadilla, en el caso de Néstor Sánchez, Néstor Sánchez, sociólogo, él hace trabajo de asesoría, exacto, y también la música, o sea, se mantienen, no mantienen la vigencia, y realmente así, hemos sido, se desplazó un poco, porque, el, el, el horario que requiere, tú hacer música, es un poco demandante, ok, tú tienes que descansar, sí, llegar, de madrugada, a tu casa, y tener que estar de pie, a las siete de la mañana, es un sacrificio, es un sacrificio, mira, la idea, de que ustedes vinieran hoy, no fue ni siquiera, bueno, fue mía la idea, que Franklin Soto, me mandó, la nota, del nuevo tema, la invitación, la invitación, sí, sí, pero que, yo le dije, pero ven al programa, Franklin me dijo, ¿cuándo? yo le dije, yo, dicho sea de paso, yo he invitado a Franklin, en múltiples ocasiones, con Bonje, lo que pasa, que él me decía, voy a desacreditar de nuevo, en vivo, voy a desacreditar en vivo, otra vez, Franklin, no te puedes, tú sorprender, sobre todo, cuando tú eres desacreditable, cuando, no, sobre todo, cuando tú eres potable, San Rubén, oye, no hay santo, me llame Rubén todavía, tú no eres un santo, me llame Rubén, yo te voy a llamar, así de, oye, 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 yo se lo dije, yo se lo dije a Franklin, no te metas ahí, y se metió de cabeza, oye, oye, de Franklin Soto, es la primera vez, que, que Bonje lanza un material original, al mercado sí, al mercado sí, pero sí tiene tema grabado original, ok, bueno, ya había, ya había habido un lanzamiento de un tema, que fue la salve de los guandolitos, la salve de los guandolitos, eh, eh, autoría de Luis Pérez, Luis Sánchez, Luis Sánchez, Luis Sánchez, el maestro Dario Estrella, hizo una transcripción del tema, para Bonje, en tiempo de merengue, la tambora, en tiempo de merengue, ¿cuánto años tiene la salve de los guandolitos? 1966, sí, sí, hay versiones de José Hito Mateo, y otros, eso es correcto, pero es la primera vez que en merengue, y de Johnny Pacheco, hay una versión de Johnny Pacheco, todas son en merengue, entonces, más salve, que otra cosa, nosotros aquí lo hicimos, el merengue derecho, se hizo un videoclip promocional, me gusta eso, el merengue derecho, un videoclip promocional con ese tema, se lanzó a las redes, ahora, este va a ser el primer tema, yo diría, aclara que lo lanzamos a las redes, y no ganamos ni un centavo, no se sabe donde fue a parar, el asunto es que sí, el primer tema, nosotros gozándolo, gozándolo, miembros, mira cuánto vio tiene, y bonito que quedó, y bonito que quedó el video, esto es parte, debo decir que esto es parte de una producción, de cinco temas, pensamos hacer tres producciones, de cinco temas cada uno, exacto, lo que se usa ahora, dimos el primer paso, con el tema, en autoría de Franklin Soto, el arreglo, del maestro Julián Jaque, del grupo Bonnier, y pensamos lanzarlo, ya, ahora en el mes de abril, porque es un tema, donde, resalta, el rol de la mujer, como heroína, en la revolución, del 65 de abril, del 65, claro, comenzamos con ese tema, y vienen cuatro temas más, para completar los cinco, ¿cómo se llama el tema? Mujeres sin nombre, mujeres sin nombre, mujeres sin nombre, háblame de eso, mujeres sin nombre, hace tiempo, yo venía anunciando, acariciando la idea, tú sabes que a mí me gusta, siempre que viví, de la gente del patio, siempre de aquí, y, en un momento yo, en un momento me pasa por la mente, mi mamá, yo nací en el 30 de abril, siempre los comentarios, hablando con mi mamá, con lo que le queda de memoria, en el momento de parir, yo decía, wow, o sea, lo que pasaba en ese ambiente, yo quería, como calar para mi mamá, porque yo decía, no, vamos a calar para el lado, de las mujeres que estuvieron afuera, o sea, la gente que estuvo ahí, y hemos ido muchos temas, mencionando, y sabemos, que no fueron las mujeres, principales que tuvieron ahí, las coronelas, y que estuvieron en la revolución de abril, pero nosotros queríamos hacer mención, de las mujeres que no se oyeron, o sea, las mujeres de la ciudad, que se quedaron con un sobrenombre, por ejemplo, como menciona en la canción, Tina Bazooka, que era una mujer que hasta los otros días, se mencionaba Tina Bazooka, pero salía en fotos, una persona que no era Tina Bazooka, y la situación, y el 14, toda esa gente se aclararon, que ese no era Tina Bazooka, era una morenita, bajita, con uno, blindado, con varios blindados, tú entiendes, que era del tamaño, era del tamaño de una bazooka, o sea, el tamaño de un arma como la bazooka, y además, se llenaba la cintura de Granada, y Bomba Molotó, para cruzar puentes, una mujer increíblemente impresionante, y nos motivó, aparte de ahí, la mencionamos siempre en la canción, y hacer un ritmo, que yo le decía a Julián Jaque, ¿cómo podíamos hacer? Le preguntaba, Julián, ¿cómo podemos hacer un ritmo latino, que tenga tres estilos de música? Y por supuesto, Julián Jaque, magistralmente, escribió un tema que tiene, son, cha cha cha, un poco de bolero, bailable, y termina como, dice Chinomende, en guaracha, o sea, en salsa, más o menos, en salsa, un montón. ¿Y cuándo se va a poder oír este tema? Bueno, nosotros vamos a poner, ahora en circulación, para el mercado nacional, nacional e internacional, a través de la, Oreja Media Group, ¿sí? ¿De verdad? Oreja Media Group, pero, Oreja Media Group va a ser, el canal, va a ser distribuidor, para, las diferentes plataformas. Sí. Sí. Pero, ¿cuándo se va a oír por primera vez? Eh, domingo 24 de abril. O sea, eso ya es de fin de semana. Sí. De fin de semana, precisamente aprovechando, el, un aniversario más de, se conmemora la revolución de abril, Sí. Y fue el día en que, bueno, Franklin, la cédula dice 30 de abril, pero Franklin nace el 24 de abril. Así mismo, papá de un susto, realmente. Papá de un susto, para que no digan que él estaba. Y pensamos hacer el lanzamiento ese día. Qué bien, pero, a propósito de la Feria del Libro, de la celebración de todo, es todo un movimiento cultural que va a haber. Todo coincide. Sí, que todo coincide. Todo coincide. Así mismo, yo espero que tengan mucho éxito. Nosotros, quiero decirte que nosotros, podíamos ser, una rueda de prensa, en un espacio donde sea para Buenjez solamente, y para la prensa. Nosotros hemos querido que este espacio se comparta con el público de Buenjez, junto con la prensa. Esa ha sido la intención. Ustedes deben empezar el acto de Buenjez esa tarde, con ese tema, y hacer una rueda de prensa ahí mismo. Así será. Sí, así. Así será. Así mismo. Así será. Señores, qué bueno, qué bueno que Buenjez ha escogido a Bajo, para, para darnos esta noticia, y para hablar un poquito con nosotros sobre sus orígenes, sobre su trayectoria, y sobre su legado. Quédense ahí, vamos a ver una musiquita, y cuando volvamos, vamos a hacerle unas preguntas muy interesantes, a Chino Méndez, Franklin Soto, y, eh, eh, mi amigo Baez. Gracias a todos, eso es una cosa que hace. Aquí estamos de vuelta, en Bajo Radio, con los chicos de Buenjez, y el chino, ¿dónde se me fue? ¿Se me fue al baño? Hola. Un problema, eso es problema de disciplina, de estos muchachos. Bueno, pues vamos a comenzar sin el chino, entonces, porque se nos va ahí el programa, si no comenzamos. Miren, les voy a hacer unas preguntas, ah, perfecto, les voy a hacer unas preguntas rápidas, fáciles, que, lo primero que venga a la mente, es lo, lo que quiero que respondan. ¿Ok? No es nada, no es nada, no es nada más. Son, tú verás, son fáciles, ven chino, ven, que sin ti esto no va a funcionar. Son preguntas rápidas y fáciles, lo primero que le venga a la mente, es lo que quiero que respondan. Ok, pueden responder, no tienen que ir por orden, si tienen la respuesta, la responden, ¿ok? Aquí vamos, ¿cuál es su palabra favorita? Amor. Gracias. Santo Domingo. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? No puedo. Odio. Después te explico. ¿Qué te excita de manera creativa, espiritual o emocional? ¿Por qué tú miras chino? Responda, Franklin. A mí, el arte. Ok. En general. A mí, una buena salsa. Ok, bien. Y a mí, la música. Ok. ¿Qué les apaga? A mí, a mí, que me hablen en el tiro. A mí, la hipocresía. La mentira. Ahí sí. ¿Sonido o ruido, qué les gusta? La lluvia, su terapia. La naturaleza, el mar, el mar y los pajaritos. A mí, los pajaritos, sonido. ¿Qué sonido o ruido no les gusta? Que me griten, cualquier sonido que me griten. El dembow. El lloro de pena. El llanto de pena. Ay, sí, un grito de un muchacho, eso se me desespera a mí. ¿Qué profesión, que no sea la suya, le gustaría ejercer? Obviamente, ni ingeniero, ni músico, ni novela. Otra cosa. La medicina. ¡Wow! Excelente. Así mismo, médico. Médico, bien. A mí también, la psiquiatría. Ah, excelente. Ok, entonces, ¿qué profesión no les gustaría? ¿Qué profesión no les gustaría ejercer? Yo por Rubén. Político. Ok, bien. De acuerdo con usted. ¿Váez? Político, yo coincido con chino. Soto. Político. Ok. ¿Qué película favorita? Me imagino que tienen muchas, pero díganos una. Todas y dos. Papillón y Operación Ícaro. Ah, muy bueno. Amigo Nace y El Padrino. Sí. Muy bien, muy bien. El Padrino. Ok. Es sinvergüeza. ¿Qué canción, esto va a ser muy interesante para ustedes, ¿qué canción pueden poner en repetir ahora mismo en el carro? Diez lágrimas de Lebron Brothers. Una canción que mi mamá interpretó y yo la oía mucho, mucho, mucho. era mamá vieja. A mí, Moderna, una palabra de Carlos Varela y del grupo Nietzsche, mejoraré la letra para que me entiendan. Wow. Ok. Ok. Si leen, porque no todo el mundo lee, ¿qué están leyendo? Un libro. Un libro. Yo, repetido, Navarijo, porque cuenta la historia de la zona colonial, de Salto Pueyo, que me fascina. Y El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, lo he leído seis veces. Yo estoy leyendo bastante la Biblia. Excelente. También. Bueno, no me acuerdo ahora mismo de ningún título de un libro. Bueno, no importa. Ok. Voy a decir lo de cosas íntimas. Seguimos, seguimos. No nos vamos a desubicar. Flor favorita. Está leyendo un libro de controversia. Bastante duro. Flor favorita, flor favorita. Un parte policial. Bueno, a mí, la cayera. Hay una orquídea que se llama catalella. Pero, oye, este Alzheimer a mí me va a agarrar. La moradita, hombre, como que se llama, que yo se la regalo mucho a mi esposa. Va a llamar ahora, doña. Pero tú lo que quieres, ¿el nombre de tu esposa o de la flor? De la flor. Ah, ok. La morada, la morada, que también hay blanco. No, no. Bueno, es que es el mismo, el mismo nombre. No, no, no. Pero, señores, que este Alzheimer, la morada, una que morada. Aló, abrame la puerta. Aló. La doña no va a llamar, chico. ¿Quién es, doctor? Sí. Lo vino a visitar. Ahorita le llama la doña, ese hablador, ¿qué flores lleva él? Él me trae flores rojas, no moradas. Esa cayena que la encuentran por ahí, la trae. ¿A quién le está llevando la morada, quiero yo saber? Bueno, color favorito, seguimos, color favorito. rojo. Azul, como esa botella. Ok. Azul, bolita. Ok. Eh. Yo dice ahí, más o menos, un escogedito. Sí, bueno. Artista plástico o visual favorito. Puede ser dominicano, puede ser internacional, sin presión. Pido. Bien. ¿Para qué? Tobal, y Tobal, Tobal. Bien. Ok. Excelente. Báez, Félix Báez, ¿a quién? Bueno, a veces sí tiene cuadros. Son muchos, son muchos. No promociona uno, porque tú tienes una casa llena de cuadros. Uno de los que más me gusta a mí, es mi amigo Alberto Lestrath. Sí. Bien. Entonces, esta es una pregunta, parte turística, no turística, léase, donde mucha gente va, en este país, favorita suya, de la República Dominicana, turística, turística. A mí me dice mi esposa, pero a ti te cortaron el ombligo, no puede negar que te cortaron el ombligo, en la zona colonial. Bueno. La zona colonial, para mí, el atardecer en la zona colonial, eso yo no lo negocio por nada. Samana. Bien. Zona colonial. Bien. Entonces, parte virgen, virgen, que no van muchos turistas, favorito de aquí, de su isla. Bahía de las Águilas. Bien. Bahía de las Águilas. ¿Cómo se llama ese Samana, donde se hizo un libro? Que hay un libro que lo mencionan, allá en Samana. Cerca de la... ¿La Galera? No. Cerca, que está la islita en el frente. Acá yo he levantado. En el frente hay una, en esa playita, y no me acuerdo el nombre. Eso tiene que ser bien. Que fue hace mucho. Y no he vuelto, me escribió un libro, un alto ahí, famoso, la menciona. Anabel. 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 Pero ese libro está... ¡Wow! Ese algo, ese algo, ese ritmo está difícil. A ver, me gusta. Ok, entonces, país o ciudad favorita en la República Dominicana. Digo, perdón, ciudad o pueblo favorito en la República Dominicana. Santiago de los Caballeros. ¡Wow! ¡Bien! Zahoma. Sí. San José de las Matas. Zahoma. Yo iba a decir Mata Grande, que está al lado, que eso es de los sitios más hermosos que hay. A mí... Y Constanza también. A mí me fascina Rancho Arriba. ¡Wow! Pero hay que enviarlo, el señor. Es que él sabe que tú tienes una casa allí. Igual. No, gracias. ¿Es verdad? Sí. Tú me avisas si también me va a dañar ese viaje. Vamos, vamos. No. Tú me avisas, tú me invítate para acabarme este programa. Ahora me va a dañar el viaje también con la muchacha. Por el amor a Dios, Rubén. Brindame un trago, brindame un trago en Casiva. Brindame un trago. No, eso es para que tú... Ayer vamos a celebrar el cumpleaños de Micaela este año. Vamos a celebrarlo con Bonje allá arriba. Ay, sí, mi 49. Allá arriba. Sí. Ok, vamos a seguir, vamos a terminar. País o ciudad favorita, obviamente fuera de aquí. París. Me volví loco. Boston. Wow, I like it. A mí me gustó mucho San Sebastián. Me atosigué culturalmente. Primera vez que me atosigué a mi ambiente cultural. San Sebastián es un escándalo. Y por supuesto, atosigué. Boston, sí. Era tanta cultura. Yo estoy atosigado. Un bar, unas cosas. Déjenme descansar. Sí, un momento. Un bar allí, cine, todos los sitios y todo el mundo la misma cosa. Cultura, todo el mundo leyendo. Y yo, ¿dónde es que se bebe aquí? Se voltea. San Sebastián, no hay cándalo de ciudad. Lo mío de Boston es porque a mí me gustan las antiguidades. Ah, sí. Entonces, en Lynn, en Loren, se hace mucho. Sí, sí. A mí me encantaba esa área. Plato favorito. Ajá. Me gusta el niño envuelto. Sí. ¿Me hago el niño envuelto? Sí. Eso me fascina. De pequeño me ha fascinado siempre. Sí, pero hay dos niños envueltos. El que le gustaba a Michael Jackson. Repollos relleno. Repollos relleno. Repollos relleno. Mi plato preferido es bien combinadito. Sí, sí, sí. Esos son los mejores. Esos son los mejores. Arroz blanco con bacalao, la vinagreta y aguacate. Y recuerde que no es lo mismo. Eso es nuevo. Oye, ven, que te hice un locrio que decir, mi amor, ven, que te tengo un locrito. Ah, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿El postre va después? Claro. Y te dice, mi amor, te tengo un locrito que dice que hay un postrecillo. Por supuesto, hay un postrecillo. Te tengo un locrito para adentro. Eso quiere decir que hay un postre. A mí me gustan las pastas. Hay las pastas, muy bien. Sí, sí, esa es mi especialidad. Y por supuesto, el picnic de fin de año. Y para terminar este bello, bueno, este cuestionario y este bello programa, ¿qué les inspira? Esto no lo voy a decir de manera demagógica. Es siempre, mi esposa, ha sido una inspiración para mí. Siempre. Desde el primer día que la conocí. Qué bien. A Leticia Rodríguez de Baez. Qué bien. Mi inspiración, mis nietos. Si lo hubiese sabido antes, tengo primero los nietos y después los hijos. Eso lo hemos hablado en un programa, que uno tiene que tener los nietos antes de tener los hijos. Sí. ¿Y usted, señor? A mí me inspiran mucho la gente fajadora, la gente creativa. Muy bien. Entonces, los invitamos a que vayan este domingo a oír a Bonje. Sí. Los invitamos a que los contraten en cualquier actividad privada. Están disponibles. Y los invitamos a que estén pendientes a los nuevos temas que van a lanzar al público próximamente, incluyendo este domingo que lo van a estrenar allá en vivo. Muchas gracias. Recuerden que tenemos plataformas. Rubén, decirle a la gente el nombre de la plataforma de una nueva vez porque pronto ya estarán en diferentes plataformas. a través de, oíganle el nombre, La Oreja Media Group. Y de ahí que nosotros vamos a ser ahora que vamos a ser rentables. Exacto. Feliz Juan, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rubén, por la invitación. Chino, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido muy placentero estar aquí. Ya tú sabes, mi hermano. Nos vemos allá abajo. Gracias. Hoy te va a tocar a ti brindar por los insultos que me has hecho. Ay, 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 ay. Está bien, está bien. Ya tú sabes, Rubén. Muchas gracias, señores. Este es el final de este bello programa. Cuídense y nos vemos pronto. Gracias.